Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos Y antes de comenzar con este video, quiero contarles que este video viene gracias a AVEWheels Y es que si vives en Perú y buscas aros o neumáticos para tu auto, AVEWheels es tu mejor opción Con la más amplia variedad de marcas de aros en nuestro mercado y precios listos para sorprender a cualquier presupuesto ¿Estás buscando OZ? ¿Estás buscando BBS? ¿Estás buscando Enkay? ¿O quizás estás buscando unos DSW originales como los de mi Camaro? Pues AVEWheels tiene justo lo que necesitas, virgen Muy aparte de la más amplia variedad de marcas alternativas económicas para tu vehículo Además, solo en AVEWheels encontrarás la distribución oficial de neumáticos Hi-Fly en Perú Así que ve ya la descripción de este video y encuentra la dirección oficial de los locales de AVEWheels Sus números de teléfono y sus redes sociales Y así tener una cita inmediata y cambiar absolutamente para bien el look de tu vehículo Con deliberidad, homicidio o en cualquiera de sus locales Y ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy Ya hemos hablado de motores una y mil veces Sabemos muy bien cómo funciona la mecánica Entra en oxígeno por el sistema de admisión de aire El pistón se encarga de comprimir la mezcla aire-combustible Para que luego la bujía ponga la chispa y catafló Tengo que empujar a la cola Olvídate de todo lo que has aprendido Ya no sirve para nada en el mundo apocalíptico de los motores guantes Y los rotativos En 1951, un ingeniero llamado Félix Wang Que en un ingeniero dicho sea de paso claramente bastante pervertido Había un fantasma Tuvo la morbosa idea de que no era necesario tener un pistón para generar power ¿Qué tal si utilizabas en su lugar un triángulo con las proporciones adecuadas Dentro de alguna especie de cámara con las proporciones adecuadas? ¿Podrías tener un motor que sea el cargo del intray? ¿Podrías tener un motor que sea el cargo de la compresión, de la combustión, de la salida de escape? Justo como en un motor tradicional de pistones Pero utilizando muchos menos componentes Porque claro, la idea de Wang que decía que todo se centraría en la rotación Como a tu hermana que le dan vuelta La puntita nada más Entonces no te tienes que concentrar en árboles de levas En válvulas Ni pielas, ni metales Muchísimos elementos saldrían de la fórmula Esto abarataba costos Y la ciencia podría hacerlo más eficiente Como se esperaran, tuvo muchos problemas para poder hacerlo bien Así que 10 años más tarde En 1961 fue Mazda el que confía en su idea Y dijeron Nosotros te vamos a dar presupuesto Te vamos a ayudar a desarrollar esto Y vamos a hacer mucha mané, papi ¿Cómo tener un sugar daddy? Entonces así es como funciona En el centro del motor El corazón de este motor Será el triángulo curvo O también podemos llamarlo rotor A mí me gusta llamarlo la bajeyey de Paua El rotor está dentro de lo que sería nuestra cámara de combustión rotativa Que técnicamente algunos llamarán housing o carcasa periférica ¿Pero cómo es que este rotor gira? ¿Acaso está suelto dentro de la cámara de combustión? No, de hecho lo que vamos a tener en el centro cruzando por él es un eje impulsor Que si lo deseas puedes llamarlo cigüeñal De hecho sería algo que es básicamente lo mismo La diferencia es que nuestro triángulo rotor tiene dientes al medio Por ahí pasa nuestro eje engranándose al mismo y así lo hace girar Aunque yo te recomendaría no cambiar el nombre de nada Porque el motor Wanker juega con sus propias fucking reglas Este motor es todo un sociópata Y bueno, en esencia eso es todo lo que tienes que saber Esas son las partes esenciales del motor Wanker rotativo ¿Pero cómo hacen para generar todo ese? Mientras el triángulo gira dentro de nuestra cámara de combustión Una de sus paredes va a estar pasando Por lo que a mí me gusta llamar el agujero de intake El agujero de admisión de aire Igual que un cilindro, mientras va cruzando por esa zona El triángulo hace un vacío que chupa aire desde el sistema de admisión de aire En sí que es exactamente igual al de un motor convencional de pistones Solo que sin un múltiple de admisión propiamente dicho Porque ya no se necesita un múltiple, ya no hay cilindro El motor Wanker no es un motor de inyección directa De hecho la inyección directa en el motor es al combustible de gasolina De hecho es algo bastante moderno Ahora, cuando una de las esquinas de este rotor triangular Finalmente pasa nuestro agujero de inducción de aire Sella totalmente una porción de esta cámara de combustión, ¿verdad? Y es ahí cuando comienza el trabajo profundo de compresión Vamos a ver cuánto puedo resistir Y justo cuando el rotor comprime al máximo la mezcla aire-combustible Una bujía convencional enciende la mezcla y capa flor Pero dado que esta cámara de combustión es bastante amplia No es como en los cilindros que dividimos la combustión en porciones Aquí todo lo tenemos en uno solo Una bujía no es suficiente Por eso vamos a tener dos bujías para el motor rotativo Y como la sinergia es maravillosa Este movimiento, esta explosión Fuerza al rotor a seguir en movimiento Y así llevar los gases de escape hacia el siguiente agujero Nuestro agujero de escape Que va a llevar directamente a un sistema de escape Que nuevamente no va a tener un múltiple de escape O un header Sino es simplemente un sistema de escape Lo maravilloso de la forma triangular de este rotor Es que mientras que una de las partes del rotor Está ingresando aire Otra parte está haciendo combustión Y la otra parte está lanzando los gases afuera Esto es extremadamente eficiente Y ahora es aquí donde nos vamos a encontrar Justo con el primer problema Y quizá una de las razones más importantes Por las que ya nadie utiliza motores rotativos La misma eficiencia que ostenta este motor rotativo Al mismo tiempo es lo que hace que se mueva siempre En la misma dirección Al mismo tiempo es lo que hace que el desgaste Entre el rotor y la cámara de combustión Sea constante y permanente Sin importar las RPM a las que estés girando Por lo que básicamente el desgaste de este cilindro enorme Es mucho más rápido que en un motor de pistola Sin mencionar que un cilindro enorme entre comillas Necesita mucho aceite para mantenerse lubricado Y como la magia del rotativo Como ya dije hace que la fricción sea permanente Y en una cantidad majestuosa Este motor tiende a quemar muchísimo, muchísimo aceite Y cuando quemas aceite Y no lo tienes en niveles correctos En cualquier motor el desgaste es prematuro Y básicamente lo que más le gusta hacer a un motor rotativo Que le falta una línea en su nivel óptimo de aceite Pero Mazda siempre confió en las capacidades de su motor rotativo Y por eso a pesar de este problema natural del motor rotativo Iba a continuar desarrollando El siguiente paso para el rotativo sería hacerse aún más eficiente Y sobre todo aún más capaz de producir muchísimo Si prestas atención dentro de esta cámara de combustión Nuestro triángulo rotativo, nuestro rotor Va a dividir en tres básicamente nuestra cámara ¿Alguna vez has notado que los pistones en un motor normal Por pistones con cilindros No se mueven exactamente al mismo tiempo? Mientras uno está bajando El otro va a la mitad y el otro ya está subiendo Mazda dijo Podemos aplicar esto dentro de nuestra cámara de combustión Utilizando otro rotor adicional en la misma cámara De esa forma tienes un doble ciclo en la misma cámara Y así la capacidad de producir Eso es exactamente lo que hicieron a partir del RX-7 y el RX-8 Dos rotores, dos triángulos, doble de power Todo eso nos lleva a otra característica Que diferencia totalmente un motor rotativo a un motor de pistones Lo que le da la capacidad volumétrica a un motor de pistones Es la capacidad volumétrica de su cilindro Eso quiere decir que si tienes cuatro cilindros de 500 cc cada uno Entonces tienes un motor de 2000 cc Un motor de dos litros En un motor Wankel rotativo Tienes una sola cámara No necesitas tanto espacio realmente, ¿verdad? Es por eso que con un 1.3 litros Puedes generar sin ningún problema más de 200 caballos de fuerza Y en esencia esa también es la razón Por la que estos motores pueden subir en RPM ¡SILIMITADAMENTE! Eso fue hermoso Y lo mejor de todo es que como más allá nos demostró con el RX-7 Este motor también puede recibir inducción forzada También puede tener un turbo Y multiplicar sus capacidades de producir Hoy, por cierto, como gira tan altas RPM Se preocupa exactamente en un 50% de lag Que se tendría que preocupar un motor a pistones En pocas palabras, el Wankel es un anti-lag de fábrica Sin la necesidad de un sistema de anti-lag Eso me recuerda Si no has visto mi video de Turbos Te dejo el link en la descripción de este video Te va a ser útil para entender un poco de qué estamos hablando Y luego, a ver, eso probablemente, Virgen También te queda la duda sobre qué demonios es el lag Así que también te dejo el link de este video en la descripción de este video Ahora, muy probablemente estás pensando Como dije, que es un motor de 1.3 litros Con 250 caballos de fuerza Es muy rendidor en combustible, ¿verdad? Eh, na, 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 para nada, na Las propias características de funcionamiento del motor Wankel Hace que elimine por el sistema de escape Cierta cantidad de combustible sin quemar En pocas palabras, no es tan eficiente como suena en teoría Así que realmente consume mucha, mucha gasolina para funcionar este señor El lado bueno de todo esto es que si tenemos combustible sin quemar en el sistema de escape Naturalmente pasa esto Lo que es hermoso Y aquí viene la otra razón por la que el motor Wankel no sigue en producción Esta característica natural de consumo de combustible masivo Y de no ser realmente eficiente quemando el mismo Hace que las emisiones de combustible para el Wankel se vayan hasta el cielo Ya sabemos que el mundo moderno es especialmente enemigo De los motores que emiten demasiados gases tóxicos al medio ambiente Porque hoy en día estamos gobernados por afeminaditos Sexo pornográfico Estamos frente a un motor con capacidades maravillosas para generar potencia Pero también frente a un motor con capacidades maravillosas para romperse Y lo más importante para el fabricante Probablemente la razón verdadera por la que se dejó de producir Un motor con una exquisita capacidad Para matar osos paradas ¿Cómo te lo hagas? No quiere decir que nunca más vamos a ver al Wankel en producción De hecho, puede que si Masa está trabajando en un nuevo motor Wankel en este momento No exactamente como crees No está trabajando un motor Wankel super potente para un Mazda RX9 De 800 caballos de fuerza No está trabajando en un pequeñito motor Wankel Que trabaje junto a un motor eléctrico Para hacer una versión híbrida del Wankel Que pueda entregar buena eficiencia de combustible Bajas emisiones Y una cantidad decente Muy entre comillas decente De potencia Muy probablemente pensado en dar poder con bajos costos de producción A un auto como el Mazda 2 o el CX-3 Así que suscríbete si te ha gustado Este video Espero lo hayas encontrado informativo o al menos entretenido Se llame también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos Chao